Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo que vayamos a firmar. Pues estará el banco. Que es quien pone dinero. Gracias a que nosotros asumimos el riesgo. ¿Vale? Y lo recibís vosotros. Y detrás de todo esto está funcionando este programa que ayuda a que nosotros nos lancemos más a hacer estas operaciones. Entonces, bueno, pues hemos hecho muchas desde que empezamos. Algunas pues en el audiovisual hay operaciones muy grandes y hay otras más pequeñitas. Entonces, este año estamos intentando, pues eso, movernos más. Desde que no se nos conoce, pues en música, en teatro, pues si llegan de arquitectura a arquitectura, de editorial... No damos abasto con todo. Entonces, lo más importante es que, bueno, pues que nos conozcáis cuanto más mejor y que también trasladéis este mensaje que todo lo que esté bajo la industria cultural y creativa puede venir a nosotros. Entonces, ¿cómo trabajamos? Lo primero, no nos ponemos a nadie. Tenemos una oficina que está en la ciudad de la imagen. Pero la mayoría de las veces... Entonces, quien quiere venir a vernos, sin problema contamos un teléfono. La mayoría de las veces, resolvimos muchas dudas. O sea, un primer contacto por teléfono. Entonces, igual, os doy aquí una tarjeta y si vais en internet, os va a localizarlo. Entonces, lo que hay que llamar es contar tranquilamente y nosotros os vamos a ayudar a que si tengáis un perfil financiero, pues seáis capaces de sacar adelante la financiación de vuestro proyecto. Entonces, ¿qué estudiamos? También digo lo que no somos. Nosotros no damos elecciones. Entonces, vamos a hacer un estudio de la capacidad de eso que nos estáis contando de devolver el préstamo. Porque claro, si vemos, si nos sentamos, si vemos claramente que el objeto, o sea, que la finalidad, es que al final, la intención no es hacer un proyecto que luego de cuando prestamos. Entonces, nosotros no somos la figura para este proyecto. Será otra, que se necesitan las invenciones también, que se necesitan centrar inversores, que se necesitan deducciones, mecenas, un montón de cosas. Pero lo que cubrimos nosotros es, sobre todo, ver, cuando digo el proyecto, pues ahí dices que es la empresa, sí, ¿no? Porque dices, es que mi proyecto es mi empresa. O soy autónomo, no hay ningún problema. Entonces, hemos intentado hacer alguna cosa en teatro, donde son muy importantes las funciones y demás, algo de música. Entonces, lo que sí que nosotros somos, sobre todo, los que vamos a aprender de vosotros en la tipología del proyecto y lo que necesitamos. Entonces, ¿qué preguntamos en general? O sea, tenemos primero que entender el proyecto, que ver qué es viable. Y que a lo mejor hay gente que me dice, no, es que yo no lo hago para ganar dinero. No hay nada. Si el objetivo no tiene que ser ganar dinero. Pero sí generar lo suficiente para devolver el dinero que se necesita para hacerlo. Entonces, eso, lo puedo decir que uno se tiene que hacer unos números o se tiene que hacer una previsión de cómo va a recuperar. Si me cuesta 30.000, ¿cómo me van a volver esos 30.000? ¿En qué momento? Pues a lo mejor es durante los dos primeros años nada y luego así, o me llega de esta forma o de otra. Entonces, eso es lo que vamos a intentar sacar, si no lo tenéis claro desde un principio. Entonces, claro, lo ideal es que vosotros mismos, para vosotros, no para CREA, sino para vosotros mismos, os hagáis esa composición. De decir, pues si yo quiero hacer unas actuaciones en algún sitio, pues lo normal que te voy a preguntar es, o sea, ¿qué es? ¿Qué quieres hacer? Un poco qué y por qué, ¿no? Para ver un poco la trayectoria de decir, pues es que yo vengo de esto, llevo dedicándome, he trabajado en una empresa, he decidido otro año porque cuenta, lo que sea. Pero la descripción del proyecto. ¿Cuánto cuesta? Esto es importante en general en la vida de decir, bueno, que yo quiero hacer esto y me cuesta 15.000. O me cuesta 200.000. Lo que cueste, pero hay que saber lo que uno va a hacer, cuánto cuesta. Y eso nosotros lo llamamos, o sea, cada cosa, luego tiene su nombre, ¿no? La memoria, el presupuesto. Luego vamos a ver si cuesta 100, cómo se van a financiar, porque a lo mejor a mí me estás diciendo que necesitas 20.000. Entonces, y eso le llaman plaza de financiación. Bueno, pues vengo, como se llame, el caso es como estrujar al proyecto, hacerle preguntas para que nos conteste toda la información que necesitamos. Entonces, ¿qué voy a querer saber? Pues cosas que son bastante lógicas de decir, si lo que quieres hacer puesta 100.000 y me pides 20.000, ¿de dónde sacas otro? Pero como cualquier cosa que vayamos a comprar o a hacer. Entonces, eso, a lo mejor hay gente que me dice, no, pero si no te lo pides a ti. O sea, a mí no me lo pides, pero para que yo vea viable algo, tiene que estar todo al lado. Si no es que va a caer, como es que no van a nacer. O sea, ya nace mal. Entonces, lo que estamos intentando es que luego puedan pasar mil cosas. Pero por lo menos tener la seguridad que salen. Entonces, eso es decir, ¿y qué va a generar? Pues mira, yo es que lo voy a financiar ya una subvención. O yo lo que voy a hacer es cobrar así o venderlo. O tengo un sponsor y luego tengo pensado que no lo sé. O sea, las mil maneras que se nos ocurran, pues también hay en esto, ¿no? Muchas veces decir, pues es que no lo he pensado. Es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente puede ser una incógnita, o sea, la certeza no la tenemos. Pero hay sectores dentro de la cultura en los que la distribución es muy limitada. O incluso en otros sectores. O sea, tampoco somos tan distintos. Y somos un sector con una, por lo menos en nuestra experiencia, con una morosidad mucho más baja. Entonces, malo no es. Lo que hay que entenderlo. Y querer entenderlo, sobre todo. Entonces, de algún sitio tiene que salir. Eh, pues si esto, ¿cómo lo preparo? De la forma más sencilla. O sea, y cuando, y si tienes algo, me lo marcas. Claro, no es que eres algo para mí. O sea, a mí me encantaría que cada uno se lo hiciera para él mismo. Eh, pues si yo me tengo que comprar un coche, pues lo primero que veo es cuando tengo ahorrado. No me va a dar nada. Eso no me va a venir bien un reto. Entonces, tengo que ver que me va a llegar. Entonces, voy a pedir esta financiación, voy a hacer esto, un poco esos cálculos. Y de los proyectos, los que mejor lo conocéis, sois vosotros. Entonces, os tenéis que ayudar a entenderlo. Si, por ejemplo, supone que tú lo intentas desarrollar en un espacio que no es tuyo, voy a pedir un contrato. ¿Por qué? Pues porque, o me dices, no, todavía no está. Es normal que no esté, porque mucha gente, hasta que no tiene la financiación, no se embarca realmente en los compromisos que tiene que asumir. Pero, perdón, por ejemplo, si viene alguien que quiera hacer, pues un concierto, eh, pues, es decir, pues mira, eh, ya tienes el acuerdo con el, eh, con el artista, eh, ¿dónde lo vas a hacer? Tienes el espacio, la fecha. O sea, una serie de cosas de decir, pues si es como si organizas un cumpleaños para tus hijos en algún sitio, o si te casas, ¿no? Pues lo mismo. Nada, sí. Todo tiene que estar no filmado, porque en eso no lo exigimos, y podemos aprobar una operación condicionada a que tengáis cerrado una cosa, otra, o lo que sea. Entonces, esa es la información del proyecto. Lo que nos hace ver viable es, al final, técnicamente, confiamos en vosotros en el sentido de decir, pues si yo para una obra de teatro me dices que necesitas tanto, hombre, tengo, cuanta más experiencia tengo, más variables tengo para ver si es razonable o no. Entonces, eh, pues nos tenemos que ayudar. Esto lo que tiene que salir es bien y poder hacer un montón de operaciones. Y luego pedimos información de la empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué información tenemos? Pues crea es una actividad que depende del Banco de España. Entonces, nosotros nos sentimos del sector cultural, pero la realidad es que nos controla el Banco de España. Entonces, hay pasos por los que tenemos que pasar. Entonces, ¿vamos a pedir información de la empresa? Sí, no la primera. Primero, si el proyecto no encaja ya lo pedimos más. Pero si encaja, vamos a pedir, pues si es una empresa, o sea de sociedades, si es un autónomo IRPF, el IVA, que uno esté al corriente de la seguridad social y con los pagos de hacienda, cosas normales. ¿Veis? Que son un rollo. Yo me he preparado aquí un cuadrito, pero bueno, que si tenéis mi tarjeta, me lo pedís. O sea, yo en general, cuando alguien contacta, se lo contaban. Entonces, no es nada raro. Por ejemplo, si es una empresa, unas escrituras de poderes. ¿Pero por qué? Pues porque siempre hago el puerto de que firmar para ya confirmar lo que se hace es que eres la persona que puede firmar y demás. Entonces, es algo que, bueno, se pasa. Hemos firmado operaciones, hemos empezado eso con alguna del sector, pues con un estudio de grabación, con gente que trabaja en la música, enfocada más a ópera, a giras, a teatro, van surgiendo cosas porque, claro, el problema principal es que la gente no nos conoce y entonces, pues yo creo que estas formadas van bien en eso. No sé si me dejo algo así importante, por ejemplo, esto surge también, casi siempre pedimos firma personal. Casi, por lo que a lo mejor no surge, os lo cuento directamente, pedimos firma personal. O sea, que eso que supone nosotros, no vamos a hacer ninguna casa sobre ningún bien que tengáis, ni una casa, ni... Y es más, la firma tiene que ser de la gente involucrada, o sea, y no, ni de mi hermano, ni de mi padre, ni de mi tío que tiene dinero, no. Tiene que ser... ¿Por qué? Primero, porque lo que yo le doy al banco es algo que, como no paguéis, el banco le dice, si sabes ni por qué, le dice, págame tú, y yo le pago. Entonces, claro, una cosa es que nos hagamos responsables del riesgo de que el banco, y otra cosa es que pongamos el riesgo de que el proyecto sea nuestro, que no lo queremos. O sea, nosotros queremos ayudar, pero el proyecto es vuestro. Son proyectos muy personalistas, que no son transferibles. Así, hoy lo haces tú, venga, pero nada, si no lo haces capaz, ya lo haces a mí, y ya lo termino yo. No, yo no soy capaz de terminar eso. Y el blog. Y el blog. Entonces, bueno, esto es una cosa aquí. Sobre todo, mientras que dura la operación, luego, cuando nos conozcáis, somos una empresa muy normal, en el sentido de que morosidad que hemos tenido, y me encantaría ponerlos en contacto con gente que nos debe dinero. Pero si tiene otros proyectos, pues a lo mejor si pone un calendario, acorde a este otro proyecto, poco a poco, pues diez años, devuelve el dinero. Pues tenemos que velar, o sea, tenemos parte del dinero público, incluso, aunque pueda todo privado, tenemos que velar, por la fe tenemos el dinero, pero sobre todo por poder seguir haciendo relaciones con empresas. Y ya que no tengamos dinero, pues cerramos. Sí. Buenos días, muchas gracias. Yo quería preguntar si vosotros intentéis seguir esa empresa, que tiene una empresa, en el sentido amplio, incluyendo las distintas formas jurídicas que puede tener la actividad empresarial, que si fundaciones, asociaciones, federaciones, sociedades limitadas y autónomas, o si se limitan solo a las fórmulas mercantiles de la sociedad limitada, la sociedad anónima y autónoma, o si incluye también el sector no lucrativo. No, y incluye. Incluye. Sí, hemos trabajado ya. Incluye. Incluye. Sí, hemos trabajado ya. Incluye. Vale, entonces pasa la pregunta a vos. Gracias. Yo soy gerente de una federación que llevo una asociación de compañía de trabajo, que tenemos más de 100 asociados. Y todos los años tenemos el mismo problema, y es que la financiación de este tipo de estructuras en España es dinero público y privado, pero de adjudicación anual. Es decir, nosotros solicitamos entre 9 de marzo, adjudicada entre 10 de marzo y junio, y cobramos a partir de octubre, para una actividad que tenemos que terminar en diciembre. Entonces, nosotros tenemos siempre el problema de que necesitamos, no en enero, porque todavía no sabemos qué cuantía nos va a ser asignada, pero sí, en cuanto se asignan las cuantías entre mayo y junio, necesitamos poder disponer ya de liquidez. La banca tradicional dice que la aplicación profesional no es ignorable y que, por lo tanto, si no lo avala alguien, ellos no nos pueden dar el dinero hasta que la publicación sea definitiva, momento a partir del cual, como grandísimo favor de inspección, nos admiten ellos la publicación definitiva como gratia, como aval. Sobre todo, bueno, no sobre todo, solo de las ayudas públicas a través del Ministerio. Las ayudas que tenemos de entidades de gestión, por ejemplo, esas no nos apriten ni aplicación profesional ni definitiva. Entonces, ¿sería viable estudiar un aval, por vuestra parte, apoyado o teniendo como base la cuantía de una publicación provisional de este Ministerio, tanto de industrias culturales como del INAM? Lo hemos hecho, lo podemos estudiar, seguro. Lo que pasa es que, dependiendo del importe, no estamos acostumbrados. Nosotros sí, somos bastante resilientes. Si algo no lo vemos, decimos que no lo vean. Pero estábamos acostumbrados a tener resoluciones. Entonces, hemos trabajado con ellos y era todo así, se podía ignorar. Era fácil. Ahora hemos visto que hay actividades en las que, por supuesto que nos empeñemos, no es así. O sea, no se puede esperar a la primera vez. Entonces, lo podemos estudiar. Lo que pasa es que, el tema de las federaciones y demás, lo que es muy difícil es encontrar esa firma personal de la que yo trabaja antes de compromiso. Aún así, te digo, lo hemos hecho. Sí, te diría que lo vemos, no sé, a principio de año o ahora, si todavía lo necesitáis. No, 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 no. Pero la resolución profesional también es una resolución. Sí, pero bueno, eso ya, si nos metemos en temas legales, es como si, incluso la definitiva, si luego no tiene presupuestos, o sea, todo se puede parcelar y lo público también. Entonces, no vamos a pensar en todo eso, porque no haríamos nada. Pero es verdad que, bueno, que... Y en el caso este que menciona, ¿quién podría, que debería la potestad legal para afirmar? ¿Presidencia de la federación? A ver, sí, podría, tendríamos incluso confirmarlo. O sea, sobre todo es la gente que esté involucrada en el día a día de lo que se está financiando. Eso es lo que permite el FE, ¿vale? Lo que no permite el FE es que sea gente distinta de la del día a día. Entonces, pues ahí se podría estudiar esa opción. Pero, vamos, te digo, es muy débil. Es muy débil, en el sentido de que entiendo a la banca, lo que pasa es que nosotros tenemos un punto, nosotros no tenemos el grupo. Tampoco. Entonces, es lo que nos hace, pues, bueno, pues, no decir en automático que no a determinadas cosas, ¿no? Entonces, en esto entiendo que la banca no entre porque... Pues porque... Entra, pero entra tarde. Algunas veces hemos recibido financiación un día antes de que nos hubiera salido el dinero de dinero. Claro, pero es que no tiene que estar cinco meses mandando los papeles. No. Entonces, eso lo estudiamos seguro porque ya lo hemos estudiado, porque nos hemos encontrado que con las funciones de Linares es algo que nos puede costar. Entonces... ¿Querías consultar que también si los servicios tienen coste? ¿Qué coste tiene para los solicitantes? Sí. Tiene coste, pues tiene... Este año, pero bueno, llevamos un tiempo así, tiene una comisión de estudio, de estudio y formalización, que es el 0,6% de la banca. Luego tiene una comisión anual, la que se la va a durar años, se cobra anualmente de 1,5% y 1,5%. Y luego, todas las sociedades de garantía, lo que tenemos es que cualquier empresa con la que trabajemos tiene que ser socio o partícipe nuestro. O sea, la administración de la operación. Entonces, si eso lo hemos reducido al mínimo, nosotros ahora estamos en el 0,5%. Es un dinero que se devuelve en cuanto termina la operación, si se quiere. Y si hay clientes que son recurrentes, porque cuando termina una operación, piden ojo además, pues el coste será ahí, no se... Y luego, cuando se estudia la operación, tiene una serie de condiciones. Entonces, estos costes, por ejemplo, nosotros tenemos una subvención que hace años, que era mayor porque en el 1 de enero y se ha ido reduciendo, de la subdirección general de industrias culturales. Entonces, esa subvención, ¿qué hacemos con ella? Nosotros la trasladamos directamente hasta que dure. Entonces, durante lo que dure, se cobran los gastos cuando se firma la operación, pero cuando subimos el dinero, se devuelve. ¿Vale? Antes prácticamente... Es una nominación. Es una nominación. Antes prácticamente nos llegaba para completar las operaciones del año, desde hace años, no. Entonces, depende del volumen, pues hay que ver que se termina en marzo, hay que ver que se termina en abril... ¿Y usted lleva una... ¿Se escritura en termitario? ¿Cuándo es separada la constitución del préstamo con la fila bancaria o se puede hacer en el mismo acto? No, a ver, se hace en el mismo momento. Pero, esto se basa en que al banco le firmamos solo nosotros. O sea, los responsables, si no se paga, somos nosotros. No permitimos que pida también firma a la empresa, ni a los socios, ni nada. ¿Vale? Entonces, ese es un documento que está firmado. Luego, hay otro documento que es el que regula nuestra relación, donde el banco no pinta nada. Y entonces, ahí es donde decimos, el socio partícipe de CREA, pues te has comprometido a esto, eso es, o sea, digamos, el contrato que regula nuestra relación. ¿Pero entonces el solicitante no firma solicitante? No, bueno, sí, firma el préstamo. Ah, para todo. ¿Vale? O sea, aquí el préstamo, de hecho, yo firmo, es el documento que firma entre el solicitante y el banco, firman un préstamo. Y yo firmo como para los padres, como a baliza, ¿no? De decir, si mi hijo no paga, me pediste el dinero. ¿Vale? Ahí. Pero sí que firma las dos partes porque hay traspaso de dinero. O sea, es el banco en el que tú vas a abrir una cuenta y te va a depositar ahí. La pregunta es que hay que ir a pasar dos veces. No, no, no. Hacer el acuerdo con nosotros y otras para hacer la relación. No, porque hay que ir a pasar con nosotros. Y todo lo que lo hacemos, te lo tramitamos nosotros. O sea, nosotros somos los que hablamos con el barrio. Y te digo, venga, el miércoles a las 11. Y yo te digo, no, no, no. Bueno, a lo mejor en tu caso, no. Pero que es verdad que hay gente que no está acostumbrada a relacionarse con los bancos o la documentación. Entonces, intentamos ser, en ese caso, la ventanilla pública. Entonces, todo se realiza en el mismo acto. Todo lo coordinamos nosotros. Lo cual no quiere decir que eres cliente de un banco a partir de ese momento. ¿También podrías estudiar el aval para seguir financiación de ayudas aljudicadas por entidades privadas? En este caso, la Sociedad General de Autores, que nos están aljudicando ya una cuantía para todo el año, pero nos la van a pagar fraccionalmente? Sí. ¿O las entidades privadas? No, no, sí. De hecho, nosotros adelantamos... O sea, nuestro origen es adelantar, era adelantando las subvenciones de la barica, adelantando el dinero que va a dar Tele5, que va a dar Tele3 o que va a dar alguien, solo que en un futuro. Por eso, nuestro perfil de riesgo, o sea, antes he dicho, no damos subvenciones, pero tampoco somos inversores. O sea, buscamos un perfil de riesgo bajo. Porque si va bien, pues jugamos en el medio. Y si va mal, pagamos todo. Entonces, tenemos que movernos en fracas de riesgo bajo. Entonces, que tienes un acuerdo firmado con las GAY y demás, fenomenal. Que el préstamo, en lugar del banco, que lo ha dado, que ya te has puesto en contacto con CEDEPI, que no sé si le conocéis, pero dentro de la administración pública hay utilidades que dan financiación y que también solicitan a barrio. Entonces, están más asociadas a que todo tecnológico, a innovación, pero cada vez se va haciendo más la cultura. Porque es disruptiva también la cultura, es verdad, tiene muchos componentes que, bueno, que no es cultura, pero podría ser industria en otras muchas. ¿En nuestro caso no hay riesgo? Porque nosotros no estamos en una operación, en nuestro caso de descubrir ese programa de actividades que nos hemos marcado. Y para cambiar el cuadro, tenemos unas ayudas. Es decir, no necesitamos tener algún retorno de taquilla... No, pero ese es el retorno. El retorno sin fiesta. El retorno de tus actividades es que te lo pagan las gays. Claro. Pero no necesito tener éxito en taquilla, no hay riesgo, quiero decir. No, pero sí que te voy a decir que a ti le dan sol. Porque si tú me dedicas y te has comprometido en hacer un, no sé, ir a la luna, pues te diré, pues lo van a tener complicado. Te pongo un ejemplo práctico. Nosotros nos comprometemos a acudir a todas las ferias de artes sistémicas en los distintos continentes donde hay ferias de danza, en nuestro caso, y con un stand y material informativo. Entonces, tenemos que viajar a... Si van a ser de tu actividad. Y llevamos haciendo los cinco años. Por eso. Por eso es muy importante. Porque claro, no es lo mismo decir, quiero hacer esto. Y preguntar, ¿las tú una vez? No. ¿Quieres saber cómo se quiere que se haga? No. Entonces, claro, las ideas están muy bien. Pero entonces, en este caso, es un proyecto de mis actividades. Lo llevo haciendo años. Me lo van a pagar solo en ese momento. Incluso ya no han pagado otros años. Sí. 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 La pregunta era, ¿cómo va a ser el proceso de acceso a este instrumento? Si se van a abrir convocatorias o si va a poderse acceder en cualquier momento a la sociedad de garantía. Pues cualquier momento. Este programa ha empezado el 1 de enero del 2017. Hubo dos años. Seguramente se prorrogue. Lo que nos sirve es de empujón. Entonces, si aprovechamos bien, pues la idea es que tengamos, ojalá se renueve y vaya muchísimo más, pero si no, que sigamos haciendo reacciones. Entonces, no hay ningún presupuesto limitado. Nosotros podemos hacer, tranquilamente, cuando lleguéis y os ocupéis. Cuando decía que no vais abasto con todo lo que tenéis, entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Esto quiere decir, si de repente hay muchas personas, quiero decir, profesionales, empresas que acceden a este instrumento, ¿va a haber alguna manera en la que se dé prioridad o orden? Es decir, ¿cómo se pretende regular eso? En caso de que no veáis abasto y también un poco en relación con lo que he entendido, que es que los costes que se originan al solicitar vuestro aval pueden llegar incluso a estar subvencionados. Es decir, que en algún momento pueden no necesariamente tener que ser abonados o devueltos. Entonces, ¿cómo está previsto regular? ¿Cómo les acceden? ¿Cómo acceden? Si, por ejemplo, es todo al mismo tiempo? Es decir, que en un momento concreto. A ver, es verdad que se hubiera una avalancha, pero no es el caso. Entonces, nosotros estamos dispuestos a si hay una actividad enorme, pues a ver, apostaríamos la estructura que tenemos a lo que es. O sea, ojalá, sinceramente, ¿por qué? Pues porque esto se presentó el 23 de enero, se han hecho yo estar en Madrid con Luis Augusto y con el Dicex, seamos estar en Barcelona, he estado en el Primavera Pro de música. Entonces, estoy intentando mover y que me conozcan y que sinceramente me conocen muy poco. Y cuando digo me, al final, bueno, pues soy la cara visible de esto de Crea. Entonces, a Crea la conoce muy poco. Entonces, ojalá, si bien tenemos una estructura como para poder reaccionar a que lleguen varias solicitudes a la ley. Cuando el tema de la subvención, que es importante, los proyectos están cuando están. Entonces, si logras aguantarlos, fenomenal. Pero si tú en enero vienes y es que no hay nada que recibir más tarde. O sea, lo siento, pero la subvención es verdad que se consume en los primeros meses del año. Pero si el proyecto no está en nuevo a entrar. Entonces, quien nos conoce y pueda adaptar el proyecto, pues sí, suele venir en enero. Entonces, pero tampoco tenemos una balanza porque el cine, pues ahora cambió un poco el modelo. Pero no era un modelo que se hace que aglutinar a las necesidades de la financiación en ese momento. En INAEM, no me parece que tampoco funcione en ese aspecto. En enero, la administración pública lleva tiempo en que lleva retrasos. Pero no suelen ser los primeros meses de de si tu proyecto es así. Pero yo creo que tenemos unos costes muy competitivos, como para que si el proyecto es de julio, pues el niño lo hace en julio. O sea, si lo hacemos en enero, pues es complicado. Pero seguimos un orden. No tanto un orden de entrada porque aceptamos todo. Pero, o sea, todos los contactos. Si me mandas una solicitud, pues se da de alta. Es verdad que preferimos un primer contacto para ver si el proyecto no está maduro para avanzar, pues si no tiene mucho sentido el dato de alta y demás. Entonces, sí que es por orden de entrada. Pero a lo mejor del año que viene, o sea, hoy por hoy, todavía no tenemos una comunicación oficial. Entonces, hasta día de hoy hemos cobrado a todos. Y luego, cuando se pueda, pues por orden, se le irá devolviendo el dinero de los costes. Entonces, obviamente, cada euro es importantísimo. Pero no me dejaría llevar, a no ser que, bueno, hay proyectos que lo aguantan. Que, bueno, pues en lugar de sacarlo en noviembre, lo saco primero y tengo estos costes subvencionados. Pero se funciona por orden. Gracias. 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 ¿PorдеSois? ¿Tenés coste o no? No, no. Todas las costes... Si se llega a formalizar operaciones. Gracias. Si nuestra luca sema es un suelito. Is about toMO de darnos extranjeros, si nuestro MR2, si tenemos... de establecimiento de la empresa para poder hacer una solicitud? No necesariamente, o sea, lo que llaman es la PAC, el tema de la constitución trabajamos bien. Lo que ocurre es que es verdad que trabajamos, por ejemplo, cuando viene una empresa y me acabo de constituir, y lo que tiene presupuesto y me pone hasta el bolígrafo, pues hombre, ahí necesitas una figura que no sea, o sea, yo no puedo financiar el 100% de una empresa con un prestado bancario, porque es casi incompatible, o sea, uno ha tenido que poner algo, o su tiempo en dinero, o algo inicial, o haber conseguido algo. Entonces, lo que es con fecha de decir, uy, solo tiene 6 meses, esta no, no. Vamos a ver si es que si vienes de ese sector, o sea, o la empresa, o sea, si viene, pero no emprendedores, no tenemos ningún problema. Otra cosa, por ejemplo, que estamos estudiando, son el tema de los incentivos a todo lo que se está haciendo en vivo, pues al intentar también adelantar incluso, o cómo adelantar el dinero de sus posibles inversores. Entonces, cada vez que el sector nos permite algo que necesita, lo estudiamos. Y lo digo porque tiene mucha vinculación con esto, porque aquí hay que construir agrupaciones de interés económico. Entonces, eso, o sea, hay que hacer un tipo de empresa que se constituye prácticamente en el momento para lo que se va a hacer. Gracias. Como aquí hay representantes de agrupos públicos, ¿eh? Que a su vez, por una parte, son multiplicadores, pero que ellos a su vez convocan ayudas y dan ayudas, y son los que se retrasan eventualmente en estos pagos, o sea, que están, digamos, un poco en los dos, en los dos partes del campo del pueblo. Están, dirá bien, están los propios propios, o sea, que están... Pero, Juana, que estás en la empresa pública, que estás en la empresa pública de Andalucía, por lo menos dais aquí, ¿eh? Sí, sí. Nosotros tenemos ideas de dejar arte inocéntrica, pero también eso hace. Y esos retrasos de los que se habla, o sea, ¿no? O sea, que tú sabes también que las ayudas que vosotros dais, que quizá demora el pago, que, bueno, es uno de los, digamos, puntos vulnerables en débito, es que podrías también redeinarles a... Claro, claro. Entiendo que sí. Lo que... Bueno, creo, por lo que comentabas antes con Mónica, que el sector audiovisual, sí que es cierto que tiene más experiencia y tiene más conocimiento, un poco, de las SGR, del resto de los hábitats de Andalucía, no tanto. Y, bueno, en cuestión de... Entiendo de hacerlos... Darlos a conocer para que ellos tengan también esta herramienta a su disposición. Esa hay que hacerte una información adicional. Curiosamente, con trayectoria, pero estás conmigo donde dices, que tú te vas a retrasar, como organismo público convocante y personalidad de ayuda, tienes ese periodo donde demoras, que estás llenando un poco, la institución que puede cubrir ese periodo. Pero... La verdad es que en audiovisual lo hacían moderar. Quiere decir que es verdad que la administración pública o se retrasa o si tiene plazos así, y es que hay que decir que muchos es que tienen unos plazos determinados. O las dos cosas, puede ser todo. Entonces, eso es lo que hacemos mucho, lo que hacemos con Andalucía. O sea, en el regional, pues hay ayudas, la aventura audiovisual, entonces, adelantar ese dinero, sí que lo hacemos. Y lo que es importante es verdad que... O sea, yo creo que sois una administración pública muy en contacto con el sector. Entonces, eso es muy importante, porque a lo mejor... O sea, uno, muchas veces escucha algo, escucha algo, pero hasta que no lo necesita, no le viene un poco la luz de decir, anda, pues esto, esto me puede ayudar. Entonces, esos multiplicadores, o esos prescriptores, o para que nos conozcan. Sobre todo porque, al final, incluso un propio de este, o sea, creas un propio de este ministerio, ¿no? Entonces, que nos conozcan, para que en el momento que ahí transmita, bueno, pues lo estudiamos. O sea, yo recuerdo muchas empresas, pues ahora de Augusto, pero antes de otras personas del ministerio, que les dan una referencia mía de decir, a ver si les podemos ayudar. Entonces, en lo que sea, pues podemos ayudar o no, pero lo vamos a mirar. Entonces, es importante que, bueno, que nos conozcáis, y que existáis el mensaje, ya no solo para la ayuda en concreto, que también, sino para que cualquier cosa de financiación en el sector circular, pues lo pueden ayudar. ¿Quién se auto-postula para hacer un... una simulación, en la localidad? ¿No? Alguien de una institución. Porque, claro, es verdad, que a lo mejor la conversación a un nivel de una generación, pero aquí hay representantes de pequeñas entidades, de pequeñas empresas que se pongan en la situación de hacer una... de hacer una simulación de yo soy, en lo que se parte de una asociación de cultura cintana, o de una... necesito un dinero inmediato para cubrir un periodo, o lo que sea, y cuáles serían los pasos a seguir. Voluntamente. Eso de la asociación de cultura cintana, porque, por ejemplo, un candidato, pero si hay otros, sería... alguien que te vio. Luego tú no, porque tú de él vas a sentir una asociación de... No, yo les digo como empresa privada, también, ayudas a girar. Y ya he girado y todavía no lo han adjudicado. Digo federación, cuando tienes, eres un paraguas que tienes muchas, entonces, me gustaría que fuera una de esas pequeñitas, que te forman parte. Yo soy una de las pequeñas que forman parte de la federación. Soy administradorónica de una sociedad que es solicitante de ayuda a girar. Entonces, nosotros ya hemos girado que el Ministerio de Educación no ha adjudicado. ¿Cuándo empieza el proceso? Entonces, el proceso diciendo ¿cuál es tu proyecto? Sí. ¿Cuánto tiempo lo llevas haciendo? ¿Cómo las otros años? Sí, llevo 15 años con una compañía de danza que hace danza urbana. Aprovecho, de momento, de publicidad, se llama Dani Panulo, Dance Theatre. Y giramos todos los años por España y sobre todo por el extranjero. Para la gira con el extranjero solemos tener la ayuda a la gira de Linael que nos ayudan con una cantidad muy similar de entre 1.000 y 1.000 euros que acabará también en el alto de la gira durante los últimos 10 años. y, en concreto, estas filas hemos realizado por el Mediterráneo y el Estado, por crearse de Croacia, Turquía y Egipto. Los cachés los va a pagar la Agencia Española de la Cooperación de Desarrollo, AICIP, aunque ya tenemos la adjudicación, pero no nos va a pagar hasta el noviembre. Y para los billetes nos contamos con que nos lleguen con la ayuda que nos ha adjudicado a Linael que todavía no hemos adjudicado y estamos al final de junio y que también nos paga en noviembre. Nos ausenciamos mucho de la actividad y hemos girado porque las fechas de los festivales que no había en función del plazo de la actualización y, de momento a dos, que no seamos personales. Pues, pues, nada, te diría... ¿Esto se materializa en tu momento? ¿O es todo oral? No, 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 bueno, eso... Yo la vi, yo le recortando, claro. Sí, el primer cuadro es muy complicado, mandame algo por escrito o cuando nos vamos a ver, a mí me ayuda a saber un poquito porque si no, tengo poca capacidad de reacción de hacer preguntas en concreto. Entonces, pero en este caso en concreto, yo te diría, ya, directamente, que puedes. O, me mandas un mail y me dices, si quieres hacer una solicitud, o entras en nuestra página web y hay una solicitud online. Muy decente. De hecho, no lo hemos ni lanzado todavía. Me he dicho, puedo decirlo, lo que hemos lanzado oficialmente en serpiente, sobre todo, empezar con nuestros clientes. Entonces, me lo salto un poco y, es una prueba también, porque si nos decís, ay, pues es que, qué fácil, qué bonito. Bueno, si nos decís alta, pues hay una parte que me entendió muy bien, o lo que sea. siempre ayudando. Entonces, ahí te va a decir lo que tienes que mandar. Yo lo que te preguntaría, primera, es decir, si no consigues la ayuda de Linaim, qué años, cómo, cómo, si no consigues la ayuda de Linaim, hay una parte de lo que es el restitio industrial de la operación que yo tengo asignado al caché que nos paga el CIL, que, que me gustaría para cumplir ese gasto. Sí, si no lo puedo decir. Y, con el CIL, tengo compromiso verbal con ellos, así que, la parte que es parte de lo que no da Linaim, lo que están ellos en el caché. Sí, porque, también, incluso si llevamos el tiempo recibiendo algo, pero bueno, si no lo recibes, es decir, ¿cómo tienes bien pensado? Pues a lo mejor hay gente que te dice, no, pues mira, como tengo eso también, o bueno, entonces, fenomenal. Yo, es que, si no informas, o sea, hay alguna información de la que pedimos, ahora está en la web, pero si no, yo te mandaría la partilla para la solicitud. eh, la partilla para autorizarme a que pida el Banco de España que deudas CN3, ¿ok? Entonces, pues, una serie de comunicación, que alguna es la partilla, y tú es la mano, que está en la web, y otra, por ejemplo, el proyecto, pues no hay un formato próximo. Esto, es decir, llevo 15 años haciendo esto, con un presupuesto similar, hasta ahora se ha financiado así, entonces, no dudo que vaya a conseguir el NAE, pero si no, el plan B es que, eh, más o menos eso. Bueno, en Italia, hasta noviembre, nosotros siempre vamos a tener un plazo un poquito más largo, por su humedad, y... ¿Qué le puede dar a preguntar los 15 años con la disolverdad? Los 15 años de ferias. Sí, es un plazo más que llevo mis ahorros. A ver, sí, en realidad. Entonces, nada, lo estudiamos, y, o sea, es verdad que, por ejemplo, dices, el importe es mínimo, ¿no? Es decir, a partir del importe, pues hombre, ahora mismo, lo que queremos hacer, y queremos aprender, no tenemos ningún límite, probablemente, en los futuros, y alteraciones de 3.000, o 6.000 euros, no la hagamos, sobre todo, porque nos lleva, prácticamente, el mismo tiempo, el mismo procedimiento, con acciones más grandes. Y, como no somos, no nos conocéis, porque no tenemos usuarios, si fuéramos, otro banco, nos cortaría todo el mundo, que, también, se basa en tener, o sea, en el gasto utilizado. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor, al futuro, ponemos un mínimo, pero ahora no lo tenemos. Entonces, una relación de 9.000, 15.000, Si no, es un total de 30.000. No, pero por decir, entonces, nada, y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Vale? O sea, el primer contacto, soy yo, sobre todo, para pasar un primer filtro, porque, si no encaja, o no es el momento, le decimos algo. A partir de ahí, mandas la documentación. Mandar la solicitud, o mandar el original, porque va con, que está en el título original, de esa autorización, para pedir, pues, las deudas, no lo tienes que mandar, y es el que pone en marcha, el sistema dentro de TBA. Entonces, se da de alta, se le asigna un número de expediente, y, cuando está toda la, hay una persona, que revisa, sobre todo, el informe inicial, porque, muchas veces, ya te he mandado todo, pero, a lo mejor, revisándolo, y pensar, pues, falta esto, no me ha mandado todo. Entonces, se pide lo que falte, y, una vez que está, ya pasa, se le asigna, una analista. Entonces, bueno, profesor del departamento de Blesgos, lo coge una persona, que si tiene dudas, que siempre, aunque se lo cuente yo, lo que sea, porque también hay que tener en cuenta, que tenemos proyectos, permanentemente, muy distintos, y entonces, a lo mejor, pues, te llama y te dice, oye, y, paralelamente, se va a preparar con la fila. Entonces, bueno, pues, depende del momento, de verdad que hay veces, que tenemos más, que estamos un poquito más colapsados, pero, bueno, eh, si es muy, muy urgente, intentamos sacarlo, en datos menores. Este tema que esto no es sectorial, no es, no tenéis uno para artes escénicas, otro para artes visuales, sino que lo que haces, una, digamos, un análisis, casi de la parte formal, o sea, si, hace la parte, digamos, documentación, si veo que ayuda, ¿no?, para que lo lea, entonces, pero, tenemos una serie de analistas, que, eh, en teoría, o sea, son expertos, sobre todo en audiovisual, pero, tienen que terminar siendo expertos en otras áreas. Porque el problema de tener una persona, es que luego, si esa persona no está, está de vacaciones, o está colapsada, entonces, también queremos, que al final, nosotros todos, tenemos que ser un poco expertos, de hecho, somos una analista muy dinámica, entonces, lo primero que hace la analista, en general, cuando la coge, viene, me dice, cuéntame un poco, entonces, pues, yo le cuento ahí, ah, este, no sé qué, lo otro, y, lo otro, una vez que yo mando, la documentación completa, lo que me habéis pedido, ¿cuánto tardáis en estudiarlo, y dar una respuesta? pues, pues, a lo mejor, depende del momento, que lo podemos dar, en tres días, cuenta aquí, ok, pero yo, en general, sube decir un mes, porque, eso desde que te lo mando, hay gente que me manda, me manda, un papel, me hice a veces estudiando, claro, pues, es que yo con eso, no puedo estudiar nada, pero es que, no es que voy a pasar a nadie, porque es totalmente ineficiente, porque es, estudiar algo, mi papel es exagerado, pero, si tienes poco, la estudio, la quito, y luego, veo 15 más, cuando la veo, la recoger, pues, no me acuerdo, de ahí, lo tenéis todo, pues, te digo, 15 días, debe ser una referencia, hay veces, que nos llenan, ah, me han dado esto, tengo que presentarlo, no sé, y me mandamos, que se acelere más, y eso es la que hacemos, una parte de turismo, hemos llegado a turismo, de innovación, por turismo cultural, y eso es verdad, que son unas convocatorias, de la administración, que dan 20 días, a las empresas, para conseguir el avance, entonces, ahí, cuando se produce, pues, sí que es verdad, que tenemos un poco de colapso, pero lo primero que hacer, es llamarte, y te diga, oye, mira, tenemos esto, ¿lo aguantas 10 días más? Sí, no, hombre, todo el mundo, quiere una respuesta, cuanto antes, pero, no somos tan poco... Sí, si presento, en este caso, conjuntamente, la factura, que le pido a ETI, y la, la solicitud, del préstamo, de la ayuda, que normalmente, le ponen, poniendo por bueno, al aceptar estos dos, ¿sería, en un único acto, jurídico, documentado, de tabal, para ambas ayudas, para que, en un préstamo, en un préstamo, con dos flacos, o serían dos operaciones, independientes? Serían dos operaciones. pero que, cada vez, es decir, Gullet es solo uno, solo que yo sé, que va a tener otras entradas de dinero, o dos, ¿vale? En un periodo, en el que, si no llega, tiene una marca, que no se pone esto, que no llega, ¿vale? Entonces, y ya de ahí, eso va confuso. Pues, a malas, tenemos tiempo, para buscar otra solicción, de pago, y demás, pero lo normal, es que dure, yo te lo voy a hacer, por un año, en julio, pero sí que se va a gastar, en noviembre. Entonces, en noviembre, llevar el pago de uno, y cuando sea el de otro. Porque, a ambos se les informa, que tienen que pagar, menos dinero. Entonces, por ejemplo, también nos hablamos, alguna vez, que de pronto, nos dais cuenta, y esa cuenta, la dais en otro sitio. Entonces, el Centrado Minero, que no es la empresa, entonces nos llaman, y nos dicen, que he metido esto, ahí estamos al barco, que es dinero, se puede disponer de él, porque no tiene que ver, con este proyecto. Gracias. Una pregunta que antes, se me ha hecho, ¿también sirve para teatro aplicado? ¿O solo teatro, en un sentido de espectáculo? Te ha traficado la educación. 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 Bueno, lo podríamos ver. Está. Me ayuda una cosa, que es importante. A mí, este fondo, está ligado, a unos cenales, a unos códigos de actividad, que se me haya pasado totalmente. Entonces, si la empresa, o el autónomo, está en ese código, va a ir directamente, en planes de todo, y demás. Si no, no está la empresa, ¿qué puede pasar? Que la empresa, no se va a dar alta en esa actividad, pero el proyecto lo sea. Me va a costar más. Entonces, vamos a ver en concreto qué es, y yo hago, como una primera consulta, si puede ir, con cargo a este fondo. Entonces, en general, teatro, en todas sus propiedades. O sea, como si fueras, teatro aplicado a la empresa, teatro aplicado a lo que fuera, porque no deja de ser el proyecto, de teatro. Y, y lo que hace, es ayudar a este sector. En general. Entonces, yo, mi primera impresión, sería que sí. ¿Vale? Pero cuando tenemos dudas, pues hacemos también una consulta así rápida, para asegurarnos de que esté bien. Lo que digo que para vosotros, también el, el estar en contacto con todas las empresas, el universo, de, 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 de perfiles culturales, tiene que ser muy interesante. Pues, lo que ya lo tenéis con Pati, yo creo que ahora se abre todo una, una, un abanico a posibilidades, que, es que estudiar, los manos y que, es que... es súper divertido. O sea, la verdad, porque pasar del proyecto a otro, y la verdad, es, es muy interesante. O sea, yo creo que, es un gran viaje más grave, tenemos una suerte tremenda, de la, de este, sector, y con este fondo, y que hay apuestas, por el sector, cultural, de la, 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 en la, de la, informática y te hacen un videojuego, o están dando actividades que no son propias, entonces ahí es donde tenemos que explicar. Pero que en el sector editorial hagáis, abarquéis un poco más, es un paso más cultural, no hay ningún problema de animación, tanto para televisión, para cine y para cine. Como representamos a empresas que son los potenciales, lo que vamos a hacer es informar de todo eso que ya puedan llegar a los proyectos de la empresa. Yo no sé, así más cuestiones sobre que nos pedían de los presupuestos, más o menos medios que se manejan, máximos o mínimos, eso suele preguntarlo, para proyectos y, sí. Y luego hay otro nivel, cuánto es el dinero, que se supone que viene desde el FEI a este instrumento, cómo se usa por años, porque esa concaptoría de los bancos, bueno, las entidades financieras que pueden aplicar, sigue abierta hasta el documento, o sea que hay por allá, es la vista única que hay en otros países, en Francia dos, pero luego hay un tercero que estaba postulado, o se quedaba presentando en su candidatura, y lo que luego nos van a también pedir, cómo se va a publicar, que se haya más de distintas y otras maneras de reconocerlo. Sí, la verdad es que para España, en teoría, tendríamos que, en marzo, serían 150 millones de euros en préstamos en dos años. Entonces, es verdad que la dotación de Europa creativa, obviamente, como tecnólogos que tienen unos presupuestos enormes, entonces la dotación es pequeña, si pensamos en todos los países, pero es echar a andar, porque ahora me comentaban del FEI que ya están viendo de dónde dotar más. Entonces, si hay interés y se demuestra, pues al final vamos a tener que enseñar lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho en audiovisual sería un fracaso si lo utilizas en música, o sea, no porque sea en sí. Entonces, hay que enseñar que, realmente, pues que ha sido un instrumento útil para alguien que no tenía y que lo necesita, ¿no? Entonces, el horizonte ahora mismo son estos dos años, 2017 y 2018. Si lo hacemos bien, es que va a haber más dinero, o sea, que en eso no va a haber ningún problema, pero hay que hacerlo, decir, bueno, pues a lo mejor hay sectores donde no se van a tener dinero, sino que no se van acostumbrados a pedirlo, porque se han buscado la vida de otra forma, y a lo mejor también es una forma de profesionalizar la actividad, ¿no? Y decir, bueno, pues si no todo lo tiene que comer o arriesgar a una persona, porque le da esta posibilidad de crecer al proyecto de otra forma. Entonces, bueno, tenemos que demostrar ahí con números. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo, lo que varían unos 20 millones de euros otorgados. Es verdad que una parte grande es audiovisual, pero bueno, por ejemplo, pues vas haciendo, a lo mejor, de eso, de fotografía, de... Nosotros sí que es verdad que tenemos el énfasis muy puesto en música y teatro como para decir, bueno, convertirnos un poco en expertos en ver qué se necesita. Si luego llega, si llega editorial, si nos ha llegado, pues enseñar arquitectura o fotografía, o exposiciones, lo que sea, ¿vale? Es verdad que está ligado a préstamo, o sea, al desembolso de dinero. ¿Por qué? Porque si son avales técnicos que llaman, es decir, para trabajar con la administración en tal, necesito depositar un aval. Eso no es en la línea. O sea, es donde hay financiación, no como si fuera un requisito de formado de capacidad financiera. Entonces, nada, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer un montón de... El reto, bueno, se iniciaba un poco la sesión con esta, un poco con esta foto fija, es un... un instrumento que hace este programa, del que ha hecho uso una de las subprogramas, una de las patas del programa y el reto, de ahí se, precisamente. Sabemos que el sector cultural, fuera de lo audiovisual, está muy atomizado, que no tiene experiencia, que hay un cierto temor casi a tal cuanto a lo que es este tipo de... este tipo de... de aspectos. El dinero, de hecho, recuerdas que en la jornada que hicimos en Barcelona, alguien que estuvo en la mesa y que... era una red muy potente de artes escénicas, o sea, que no se hubiera recién llegado. Él dijo que si la hubiera leído, la convocatoria, en esos términos de... el primer caso de lo que no hubiera venido, porque hay esa prevención. Entonces, nuestro reto, precisamente, de hoy, a fin de hoy, para el futuro, es romper ese estereotipo, que ya estamos rompiendo también nuestro, con nuestra rota cárcel, las patreras, etc. Ahora tenemos una doble tarea en ese sentido, y de hacer que con esas estadísticas... por lo tanto, tiene que recordar, tiene que informar a Luz del Curvo y a Bruselas de cuáles son las estadísticas que de los... ya no solo de los conferidos, sino de los que han venido a hacer la consulta, pues... ...que, bueno, si a una película se le da mucho dinero, a esto se le da menos, pero por ello son menos interesantes. Y yo creo que incluso a vosotros os interese a día demostrar que habéis llegado un poco a todo ese circuito que no es simplemente, no, una película de tus requisitos y despacimiento. Sí, sí, sí. Y ahí estamos todos encima, decíamos, o sea que... ahora ya en la suerte está hinchada. Ahora en la... en la lo que está en vuestro tejado, nosotros hemos hecho un poco esta primera aproximación, pero esperamos que vosotros a suerte lo extendáis a medida de vuestras posibilidades, como esto no dirá como multiplicadores. Y luego, pues, lo que nos dirá antes de crear es... si ha habido un éxito, si eso está un poco empapando el sector. Y a partir de ahí, pues... No hay ninguna pregunta. Sí, por favor. Mira, quería preguntarle a Erika, en base a vuestra experiencia, ¿cuál es la principal debilidad que habéis encontrado en los proyectos que habéis hablado? De cultura. Sí. Bueno, y si puedo hacer una comparativa dentro de visual cultural ya es tan difícil. A ver, en audiovisual lo más débil es la animación, por ejemplo, de videojuegos, porque son proyectos muy complicados, duran mucho tiempo, aunque es casi un proceso de maquinaria industrial. O sea, una película va mucho más rápido. Entonces, ahí, pues, duran años y hay que hacer un tiempo. Pero, pues, son muy profesionales, o sea, están acostumbradas a trabajar con universores. Pues, en ese sentido, te lo ponen fácil a la hora de estudiar lo de hacerlo. En la cultura, pues, es que, no sé qué me ha pasado hace poco. Es que, yo creo que todavía no entienden, aunque cuente, no entienden muy bien cómo puede ayudarles, ¿no? Y, entonces, a poco tienen la información, o sea, si no nos entendemos es difícil que nos pasen una información que necesitamos. Entonces, yo creo que es importante que la gente, o sea, si la gente trabaja menos con números, para qué se los estoy pidiendo. Yo creo que es algo vital para cualquier, o sea, entrar como en una disciplina de decir, yo voy a hacer algo, quiero sentir algo que está en cuanto me cuesta, si no puedo juntar, si no, y eso que yo agénero. Pero, por ejemplo, hace poco, tuvo un buen dato de música, también vamos a tener una operación ahí, y eran menos conciertos, ¿no?, en un espacio, pues, para que no haya igualidad y tal, y, entonces, digo, luego, también la gente, yo, no, pero la gente es tímida, también, la gente que se despegara esa tímidez, de encima, como dice, al final, yo voy a pedir cosas financieras, que a lo mejor no lo conozco, porque mi contrato, aparte que hacéis de todo, financiero, relaciones públicas, comercial, creativos, tema internacional, entonces, cada uno puede saber de todo, pero, bueno, con toda tranquilidad, nosotros no nos fuimos a tomar, y, entonces, digo, bueno, tengo que pedirle, el contrato para tener la seguridad, que ese espacio lo tiene, con los artistas, a ver, que tiene también cerrado el tema, tengo que pedirle información del contrato con la típica idea, ¿por qué?, porque es de donde vienen los ingresos, entonces, yo tengo que ver cómo van a llegar, qué riesgos tienen, comunican, yo tengo que estudiar, si tienes seguro de cancelación, porque eso he aprendido, que, entonces, me estoy metiendo en todo esto, y me dice, me menciona que el ayuntamiento le da una solución, digo, pero cuando digo, necesitas, entonces, curiosamente, le da una solución, entonces, claro, digo, mira, simplifica, simplifica, o sea, yo cuando adelanto una solución, es de las cosas más sencillas que tengo, a no ser que te cueste mucho hacerlo, y la solución es algo que quede, ¿vale?, pero me ayuda muchísimo, entonces, ahí, claro, me dicen, pero, ¿una solución la adelantáis?, digo, madre mía, no lo he dicho, pero, hay veces que pienso, no se ve que no lo he dicho, al final intentando contar algunas cosas, me he saltado, pero, para nosotros, adelantar unas funciones es de lo más fácil que tenemos por delante, porque, simplemente, hay un retraso en el pago de algo, entonces, o un sponsor, imagínate, que no sé si existe, pero que, a lo mejor, pues, para educación participa una editorial, y te dice, pues, que cada colegio necesito más teatro, yo te voy a dar este dinero, ¿no?, pues, esas cosas, es mucho más difícil que me digan, pues, voy a hacer danza en Croacia, y, ¿cómo vas a recuperarlo?, pues, con las aportaciones, el dinero que me da en la calle, y como, ostras, y como valoro yo eso, Croacia, ¿está permitido?, no, a lo mejor les encierra, incluso, y yo estoy pensando, estoy financiando algo, entonces, eso, muchas veces, ir sin miedo a contarme, sabes, de lo que tenéis, de lo que consiste, o sea, los componentes, como si fuera un plato de comida, de los componentes, de los clientes de vuestro proyecto, ¿no?, entonces, en eso, claro, el que nos conoce mucho, pues, lo hace, o lo hace, nos lo pasa en automático, o tal, o tal, pero yo creo que, igual que, por ejemplo, pensar, una cosa que no se hace en general, lo que hace poco es pensar en la parte comercial, o sea, yo no dudo que técnicamente, a nivel creativo, se es muy bueno, en cultura, y en la parte de innovación que tocamos, pues, igual, es que luego vender las cosas cuestan mucho, entonces, yo, y si me voy a unos proyectos, y digo, pues, qué apasionante, qué bonito, que qué interesante, que todo, pero, claro, y que no, ya luego pienso en cómo lo vengo, pero hoy en día es complicadísimo, incluso las cosas que se venden casi solas, entonces, eso hay que pensarlo, o sea, nosotros lo dejamos hasta el final, y eso yo creo que es de todo, incluso, aplicable a la cultura visual, o sea, que es que, casi, se involucra esa parte o se piensa en el último momento, y casi habría de decir, qué aceptación en una parte, porque la cultura es distinto, el mercado, qué acepta, eso es lo que voy a hacer yo, porque yo quiero, al final, que la cultura en España llegue hasta aquí, pero para llegar hasta aquí tengo que pasar por aquí, entonces, tendré que empezar, pues, eso, en el colegio, en esto, pasar de pequeñito a grande, o sea, o de, porque si no, es que, no, pues, es que yo luego, no, yo hablo con, con las cadenas de televisión, y a un sponsor, que esto va a ser una exposición, y me lo vende, me lo vende, pues, ya, pues, accede un montón a esa gente, entonces, eso, hay que pensar, adelantar muchísimo, o sea, el padre, el respostro, hay que adelantar. Así, así diría, por alusiones, por alusiones, pero... Yo he leído el instrumento de garantía, y tenía información sobre Europa Media Creativa, y, entonces, la solución del compromiso, que vosotros habéis adquirido ahora, es cercana al bienio 2016-2017, lo que pasa es que Europa habla del horizonte de 2020. Bueno, y, en realidad, aunque Juan Augusto me ha citado anónimamente, me ha nombrado, me ha mencionado, en vuestro caso, en estos momentos, no hay más que alguna pregunta. ¿Por qué se necesita? Habláis de educación, y habláis también en qué empresas pueden beneficiarse, y, de pronto, habláis de arquitectura. Bueno, educación y arquitectura, el proyecto en el que nosotros estamos embarcados ahora, es, después de 31 años, de haber construido y mantenido una escuela infantil intercultural. Desde 1985 acá, para no morir de éxito, como se nos ha quedado pequeña, y tenemos dos veces y media de demanda de plazas, más de lo que ahora nos cabe, estamos preparando la construcción de una nueva. Bueno, lo que pasa es que eso que va a generar muchas complicaciones financieras, lo hemos resuelto con un banco que afinite prestarnos el dinero que necesitamos con la garantía del terreno, porque nos lo ceden a 50, 75 años, y para el banco de garantía, con tres años de periodo de carencia, y una amortización a partir del tercer año, que equivale a lo que estamos pagando actualmente de alquiler como cuota de amortización. Es un regalo. Es un regalo. Y, por tanto, yo he venido por curiosidad y además porque he sido convocado, es decir, en otra convocatoria estábamos fuera y nos hemos enterado, curiosidad e interés porque nosotros presentamos proyectos continuamente, no tan continuamente, el único que presentamos era un proyecto trianual al instrumento que precedió a Europa Creativa. Era un proyecto trianual por el que nosotros tenemos que aportar el 48% con un presupuesto de un millón de euros arriba o abajo y lo financiamos sin problemas. Entonces, tuvimos dificultades de orden racista en la evaluación que hicieron en la visita intermedia los expertos de la Comunidad Europea, no se creyeron que lo que estábamos haciendo lo estábamos haciendo, pensaron que nos estábamos engañando, hubo que demostrar que no había ningún engaño y estuvimos en un proyecto cerrado de intercambio de comunicaciones con la Comisión Europea, con la CEA, de casi dos años, al cabo de los cuales nos pidieron perdón y nos devolvieron hasta el último céntimo incluidos los intereses. Y se trata de un proyecto que terminó en el año 2008 y que nosotros venimos desarrollando ahora sin financiación, con nuestra financiación, con carácter, porque era tan importante, y lo mencionaré solo porque se conozca, que no podíamos dejarlo abandonado porque ya hemos hecho el proyecto que había hablado, se trataba y se trata de recuperar todas las influencias gitanas en las músicas de Europa, desde el Pentagram hasta el DVD, en toda la vida. Eso lo hicimos en tres años, lo que pudimos hacer en tres años lo daba más de sí y desde el año 2009 lo estamos autofinanciando y lo continuamos. Es un proyecto impresionante para el cual probablemente sí vamos a necesitar financiación para la hora de digitalizar los cientos de miles de documentos que hemos conseguido digitalizarlos en esta locura. Entonces eso sí. Es un proyecto del periodo anterior. Sí. Y fue un proyecto de los grandes, que tuvo financiación y que sí, primero y luego sus pequeñas diferencias, pero que luego efectivamente todo se... pero yo creo que fueron unas incidencias provocadas por unos... por unos informadores, evaluadores racistas. En general, una organización gitana no puede ser que tanto dinero lo estarán ustedes inventando, lo que está muy allá. No hay tal invención ni tal engaño, sin todo lo contrario. La realidad es que nosotros encontramos el cuarenta y ocho por ciento... Sí. Yo creo que todos los puntos positivos es claro, porque luego el proyecto que no se pide actualmente en el nuevo periodo de la sostenibilidad tiene que tener un dinero para lo que hable en el periodo de la sostenibilidad, pero se pone que vuelas por tu cuenta y aquí el ejemplo. Y ahí era donde efectivamente pueda tener un enlace para ejecutar ese proyecto, que vamos, ese proyecto, la segunda parte, de ese proyecto posiblemente continuará. Lo que sí necesitamos entonces fueron avales bancarios. Y los avales nos prestó el mismo banco con el que tenemos cuenta desde hace cuarenta y cinco años. Que ahora dice, bueno, este proyecto ya no son pequeñas cositas, son palabras mayores, nos vamos a involucrar. Pero que exista esta línea que habéis iniciado es importante porque ciertamente uno tiene posibilidades de acceder a bancos. Bueno, yo creo que es un paso de éxito. Vamos a hablar, pues eso, estamos capaces de llevar adelante. A nosotros nos gustan mucho más los proyectos que valorar un terreno o lo que sea, porque eso sí que es que se lo dejamos al banco. Pero me parece que, bueno, pues es el camino para lo que es esto. Yo creo que nos va a ayudar a todos a crecer y a poder afrontar los proyectos. Para un día estar así. Estamos por concluidas la jornada. Por favor, y eso no es una obreza única sino justicia. Y nada, en la posibilidad pública que ha sido realmente importante. Y entonces, ahora ya lo sabéis, ¿eh? A partir de ahora de echar un vistazo a toda la documentación que está colada en la web, nosotros estamos muy atentos a cuáles son las estadísticas de las entidades que van a pedirlo a solicitar. Así que, claro, esperamos vuestra cita y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!